Hoy se cumplen 204 años de que esta pequeña ciudad del sur fuera el epicentro de la esperanza de la libertad, de que se constituyera, nunca mejor dicho, en una referencia mundial del avance social. Libertad en aquella época y en aquel contexto, avance social en aquella época y en aquel contexto, pero progreso al fin y al cabo. En Cádiz se reunió un pequeño núcleo del poder de la época para resistir al avance del imperialismo francés, para rebatir con letras, con manifiestos, con normas, con una constitución y con unidad todas las bombas que tiraron a la libertad.